Hola, nosotros somos de la institución educativa, del municipio, y pertenecemos al proyecto de robótica de Vive Digital. Mintic tiene una página en la que nosotros estuvimos siempre pendientes de la llegada del proyecto, y de todos los proyectos que hoy lidera el Ministerio de las Comunicaciones. Este es Titán, mi compañerito del proyecto de robótica. Comencé a estudiar para poder aprender más de esto, para en un futuro construir un robot que sea solo para mí. Es divertido, pero lo importante no es solo que se diviertan, sino que ellos desarrollen lo que tiene que ver con el pensamiento. Me ha ayudado mucho porque me ha ayudado a que mi mente comience a funcionar más rápido. El mundo de hoy gira realmente con el desarrollo de la tecnología. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.